No fueron sustanciales, por eso el bloque del Frente para la Victoria votó negativo, tanto en el Código Fiscal como en la ley tarifaria, como en el presupuesto mismo para el próximo ejercicio, para el año 2013. En realidad, pensando en primer lugar por el aumento de impuestos innecesarios en esta coyuntura económica tanto del país como de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto de 40.000 millones, la verdad que no era necesario seguir imponiendo impuestos o aumentos, impuestazos a los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Es injustificado todo el gasto que este gobierno hace en seguridad cuando todos nos preguntamos todo el tiempo dónde está la policía metropolitana que tanto nos cuesta en este presupuesto. Y la novedad del día de ayer fue quiénes fueron los que se aliaron al oficialismo, al PRO, a Mauricio Macri para votar este presupuesto, que fueron los bloques de Proyecto Sur y de la Coalición Cívica. Viven acusándonos al bloque kirchnerista de estar haciendo pactos con el PRO y la verdad que nosotros no tenemos ningún pacto con el PRO. En algunos casos hemos aprobado leyes en conjunto que tienen que ver con la promoción de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo una política clara de promoción de vivienda social en la ciudad que va a ser un antes y después, que es el plan Procrear, con la construcción de 4.500 viviendas. Pero esa gente que se ha llenado la boca hablando muy mal de nosotros, la verdad que nos sorprendió en la madrugada de anoche, votando a favor de los aumentos impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, del tarifazo que está haciendo el PRO. Y la verdad que, bueno, nada, esto habla de que veamos realmente cuáles son los pactos y cuáles son las alianzas. Es un presupuesto que sigue generando menor inversión en todos los que son los programas sociales, tanto educación como salud como desarrollo social. Educación tiene nada más que un 15% de incremento cuando seguridad tiene casi el 20%. Digo, esa es la relación de la mirada del Estado que tiene Macri. Y un presupuesto donde sigue incrementando la deuda pública. La verdad que nosotros no acompañamos ni la tarifaria, ni la fiscal, ni el presupuesto por esto que te decía, ¿no? Uno puede tomar algunos puntos y decir esto está bien, esto está mal, pero el criterio de la confección del presupuesto con esa mirada de Estado donde va a ver cómo se incrementa la seguridad y cómo se baja toda la inversión en todas las acciones que hacen a las áreas de las partes sociales, es la que hace que uno no lo pueda acompañar. En los últimos años la recaudación ha venido incrementándose mucho, que más que el especial macrismo tiene que ver con las macropolíticas nacionales que les permite a la ciudad recaudar más, pero a pesar del incremento de la recaudación y de disponer de mayor presupuesto, cada vez menos es el presupuesto para educación, salud y vivienda.